Muchas gracias, Gemma. En primer lugar, agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y Alina por la organización y por dejarme participar en ella. Realmente, yo sí que voy a tardar cinco minutos o menos, porque todos han explicado la base de mi proyecto de tesis doctoral que actualmente os voy a pasar a exponer. En primer lugar, quería comentaros, que ya así lo ha explicado el presidente, que está basado en el continuum de los cuidados enfermeros, que así definió el CIE, porque, visto el liderazgo mundial en la enfermería, el hecho que representaba nuestra voz en ella hizo que tuviéramos que definir claramente cómo era la enfermera generalista, la especialista y la enfermera de clínicas avanzadas. Y así fue cómo se definió en el año 2002, en el año 2000, en la conferencia de Ginebra. A continuación, en el boletín oficial del Estado de la ley, perdón, 44-2003, se estableció que la formación especializada en enfermería tenía como objetivo dotar a nuestros ya graduados en enfermería los conocimientos, técnicas y habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad en enfermería, de forma simultánea a la progresión, asunción por el interesado de la responsabilidad inherente en el ejercicio autónomo de la misma. Por eso, en España, en el Real Decreto 450 del año 2005, se establecieron las siete diferentes especialidades de enfermería. Mi proyecto de tesis se basa en adaptar la escala de COEM que hizo la doctora Gómez del Purgar para evaluar las competencias del grado de enfermería en la especialidad de enfermería del trabajo. Esta especialidad tuvo su proyecto formativo en el año 2009, gracias a la orden SAS, 1.348 del 2005, en la cual se establecieron la definición de la propia especialidad y su programa formativo y las competencias que estos alumnos tenían que haber cumplido al final de su formación. En este programa formativo definía que la especialidad que aborda los estados de la salud de los individuos en su relación con el medio laboral, con el objeto de alcanzar el más alto grado de bienestar físico, mental, social y social de la población trabajadora, teniendo en cuenta las características individuales del trabajador, del puesto de trabajo y del entorno sociolaboral en el que éste se desarrollaba, definía esa persona que se iba a encargar y iba a tener como título el de enfermera del trabajo. En su programa formativo explicaba la duración, que será de dos años en unidades docentes acreditadas, que previamente para incorporarse al programa formativo deberían de haber obtenido el título o graduado en universitario en enfermería. Y el objetivo principal que se proponía y que se está llevando a cabo era formar a los profesionales para realizar las actividades propias de esta especialidad, dirigidas principalmente a prevenir, promover y proteger la salud de la población trabajadora. En este dicho programa, en esta orden SAC se establece el ámbito de actuación, los objetivos, competencias, duración del programa, la metodología del mismo y las actividades mínimas a resolver y a realizar durante el periodo de residencia. Pero, como justificación de mi trabajo, había un gran problema y era que se disponía de qué evaluar, pero no se dispone de cómo evaluarlo. Por eso, y gracias al proyecto y al instrumento que elaboró la doctora Gómez del PURGAR, creemos que podemos establecer un símil adaptando este instrumento a la evaluación de nuestro proyecto y de la evaluación del enfermero especialista para obtener el título de enfermero en el trabajo. Los objetivos principales eran adaptar la escala ECOENF para la evaluación de este especialista, diseñar una rúbrica que contenga los niveles y estándares de cada una de las unidades de competencias en las que se agrupan los resultados de aprendizaje que debía demostrar este enfermero especialista al final de sus dos años de formación, valorar la validad y fiabilidad de las rúbricas con la escala y determinar ese nivel mínimo de logro exigible para estos enfermeros. Es decir, hacer un símil de esta escala y de este instrumento, pero para la formación de posgrado de nuestros enfermeros. Se siguieron las mismas fases que ha seguido la doctora Gómez del PURGAR, estableciendo una fase inicial para elaborarla, a continuación con una fase para la validez de la escala, diseñaremos la rúbrica y, por último, determinaremos con los expertos el nivel de logro mínimo exigible. Es un diseño cualitativo. El técnico de consenso será a través de expertos con un grupo nominal y mediante encuestas, de la misma manera, y las categorías que estudiaremos serán las competencias, unidades de competencias, resultados de aprendizaje para obtener el nivel de competencias, los criterios y esos mismos descriptores. Para terminar, lo que queremos conseguir con este proyecto es una rúbrica de evaluación por competencias para establecer criterios y descriptores y evaluar al final de ese programa formativo de duración de dos años las competencias que mi enfermero especialista en el trabajo debe haber obtenido y obtener ese instrumento para la evaluación de las competencias de la enfermera especialista en enfermería del trabajo. Creo que he sido breve, como he prometido, así que muchas gracias.